Música Muy buenos días Hoy Dios abre su corazón abre el horizonte de la vida para tu propia vida recibe este regalo de Dios acógelo con toda humildad y haz que en este día el que sea glorificado el que sea enaltecido sea siempre Dios el Dios de tu vida no permitas que el egoísmo que la vanidad que la tristeza el resentimiento el miedo tomen el espacio que debe ocupar solamente Dios en tu corazón que Él sea hoy una vez más el fundamento de tu caminar la razón de tu esperanza que vivas intensamente esta jornada sabiendo que Dios te bendice y te fortalece abundantemente que tengas un hermoso día que cada uno de tus pasos sean bendecidos por el amor infinito de Dios paz y bien para ti Música 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 Gracias por ver el video.